Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar una hermosa decoración con flores. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club de eco VIP y obtener clases semi personalizadas. Previamente maquillaremos la base. Toda la decoración la realicé con las pinturas acrílicas de decouñas. También usaremos como herramienta el pincel de detalle de lujo de decouñas. Iniciaremos trabajando por la pintura rosa pastel. Sobre la uña con la base más clara iniciaremos a hacer las flores. Seguiremos por el pétalo de arriba o de abajo para asegurarnos que quede el mismo espacio para los demás pétalos. Ahora agregaremos un pétalo más a cada lado. Asimismo usaré diferentes colores de pintura en el ar para realizar otras flores. Si te gustan los videos de decoración de uñas como este, dale like a este video para yo saberlo y así hacer muchísimos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora usaremos un tono más claro o más oscuro para hacer líneas de profundidad en el centro de la flor, haciéndolas del centro hacia la punta de cada uno de los pétalos. ¡Suscríbete al canal! Ahora usaremos pintura verde menta para dibujar algunas hojas. Alrededor de las flores. Con la ayuda de pintura acrílica neilar negra vamos a delinear cada una de las flores ayudándonos con el pincel de detalle de lujo de Eco Buñas. ¡Gracias! 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 Una vez terminemos el delineado vamos a hacerle igualmente líneas de profundidad un poco más pequeñas del centro hacia afuera de cada uno de los pétalos. Ahora usaremos pintura acrílica blanca y con la ayuda de un dotting tool delgado vamos a hacer algunos lunares en el centro de las flores. Ya tenemos lista esta uña y vamos a continuar con el segundo diseño. Aquí trabajaremos sobre una uña con base clara y un francés rosado. Iniciaremos con una flor completa en un costado de la uña y luego vamos a intercalar varias flores sobre ella. Usa la misma técnica y diferentes colores para que quede aún más llamativo. En esta flor trataremos de hacerla que quede como saliendo en la parte de atrás de la primera flor. Para la tercera flor usaremos un tono rosa pastel e igualmente trataremos de hacerla de forma que salga de la parte de atrás de la segunda flor. Igualmente agregaremos algunas hojas para decorarla. Ahora agregaremos las líneas de profundidad. Luego comenzaremos el proceso de delineado. Para hacerlo iniciaremos por la primera flor que hicimos y delinearemos en forma ascendente. Ahora agregaremos las líneas de profundidad del centro hacia la punta de los pétalos. Con el dotit tul agregaremos algunos lunares en el centro de la flor. Finalmente aplicaremos el top coat para proteger y dar brilla a nuestra decoración. Y listo, hemos terminado esta hermosa decoración y espero te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte a mi canal para ver muchos más videos tutoriales. Recuerda que puedes encontrar todos los productos para decoración de uñas en www.decounas.com Un beso, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.